Acepte su desafío Y me puse a bailar Pero ahora mi compañera ya no quiere parar Y mirándome a los ojos dijo con claridad Si quieres algo conmigo seguirás hasta el final Giro, giro, giro y la persigo Quiero que tan solo baile conmigo Y cuando la miro estoy perdido Porque tiene un feeling que no resisto Giro, giro, giro y la persigo Entre vuelta y vuelta yo le sonrío Paso a paso le voy siguiendo el ritmo Me acelera el pulso y los latidos Amanece y todavía no dejo de bailar Ella no se cansa nunca y parece flotar Y la gente que nos mira con gran curiosidad Una ronda se ha formado para vernos bailar Giro, giro, giro y la persigo Quiero que tan solo baile conmigo Y cuando la miro estoy perdido Porque tiene un feeling que no resisto Giro, giro, giro y la persigo Entre vuelta y vuelta yo le sonrío Paso a paso le voy siguiendo el ritmo Me acelera el pulso y los latidos Giro, giro, giro y la persigo Quiero que tan solo baile conmigo Y cuando la miro estoy perdido Porque tiene un feeling que no resisto Giro, giro, giro y la persigo Entre vuelta y vuelta yo le sonrío Paso a paso le voy siguiendo el ritmo Me acelera el pulso y los latidos Lo sigo Lo sigo Gracias por ver el pulso y los latidos